En la pista, lote número 91, son 4 machos de levante, el peso total para ellos es de 670 kilos. El promedio para cada uno es de 167 kilos, procedentes de Bolívar, a base es de 6 mil pesos por kilo, empezamos a las 12 y 44 de la tarde, lote número 91.